El video que verás a continuación contiene material que no puede ser para todo público, ya que algunos fragmentos han sido sacados de varios sitios. Si el video no es de tu agrado, por favor visita el canal de otros creadores de contenido y apóyalos a ellos. Sin más que decir, comencemos con el video. Algunos conocemos los famosos cortes de transmisión que ocurren en nuestros países. En mi caso, en el país donde yo resido, que es México, antes era muy conocido que en el canal de Azteca a las 12 am se cortaba la señal y se quedaba con el fondo de colores. Uno de los casos que sigue en la actualidad es que a las 12 am se escucha el himno nacional mexicano en los televisores. Pero el más famoso, que creo que todos conocemos y creo que no llegaremos a ver, es el corte de transmisión que la CNN tiene para el fin del mundo. Y esto lo podemos ver en varios canales de YouTube, así que todos lo deberíamos que conocer. Pero hoy te quiero hablar de un caso que tuvo un corte de transmisión muy extraño y que se vincula con algunos accidentes ocurridos en la misma fecha. La triple N, más conocida como Nippon News Network, es una especie de CNN pero versión japonesa. Cuenta con una muy buena reputación, lo que hace que sea una de las televisoras de noticias más vistas del país nippon. La triple N cuenta además con un estricto régimen de horarios que solo son interrumpidos por alguna transmisión especial, por ejemplo el accidente Fukushima, pero en esta ocasión todo era diferente. Este pequeño misterio de internet iniciaba en un foro, presumiblemente en Futaba-chan o como lo conocen como 2chan, un tablón que es muy parecido a 4chan, en el cual un usuario cuenta cómo es que aparecía una transmisión extraña después del cierre transmisión de la triple N. En dicha transmisión apareció una serie de nombres y números que se decían que los números a lo mejor eran edades, eran mostrados mientras apareció una voz que leía cada nombre. Todo esto con una imagen de una planta de tratamiento de basura, pero para ser más normal les diremos que es un basurero. Según la publicación original de Futaba Channel, esta transmisión se efectuó 15 años antes de la publicación del post. Haciendo un cálculo en esas posiciones, más o menos la transmisión habría salido en 1985 o 86. Pero hablemos acerca de la publicación antes mencionada, la cual decía así. Era más o menos la década de los 2000, aproximadamente unos 15 años antes, alrededor de las 2.30 de la madrugada, decidí encender el televisor y lo único que estaba era la pantalla de barras de colores, la cual significaban que ya habían cortado transmisiones. En ese momento estaba tratando de dormir, pero la pantalla repentinamente cambió y se proyectó un basurero. Luego apareció la transmisión especial de la NNN. El basurero seguía en la vista, pero éste se alejaba poco a poco. Pero en un momento paró y empezaron a salir nombres con algunos números, mientras había una voz sin entonación diciendo sus nombres. Esto aproximadamente duró unos 5 minutos. Cuando parece que todo ese hilo de nombres seguía sin tener un fin, por fin lo tuvo. Apareció la siguiente frase, las víctimas de mañana son estas personas. Buenas noches. Desde ese entonces tengo un poco de miedo a las transmisiones nocturnas y nadie alrededor cree en esta historia. No recuerdo si fue en la misma ocasión, pero ese día estaba trabajando en la oficina hasta medianoche. Cuando me dormí con el televisor encendido, después de haber visto el corte de las personas de la mañana siguiente, la pantalla apareció con un sonido blanco. Pero en esa transmisión se interrumpió el sonido y la imagen se estaba acomodando, como si alguien estuviese modificando la señal. Después de eso, el sonido en blanco ya no estaba. Se volvió todo silencioso. Cuando miré la pantalla del televisor para apagarla, había un hombre con una cara verde. Como si la imagen me estuviera mirando, pareciera que estaba mirando hacia mí. Así que apagué el televisor desde el enchufe y me dormí mientras estaba temblando el miedo. Después de 20 años, aún me pregunto qué demonios fue eso. Ahora, podríamos decir que solo es una historia inventada y que ahí terminaría, pero se presume que todo está relacionado con un accidente que ocurrió en Japan Airlines. Y te vas a preguntar qué fue ese suceso o cómo es que de manera indirecta está relacionado con esta historia. Bueno, el accidente de Japan Airlines ocurrió a fines de verano de 1985, más exacto el 12 de agosto. En este avión iba una tripulación de casi 524 personas que despegó desde Tokio y en este accidente ocurrió porque el avión descendió debido a una fricción accidental y una colisión de la parte de la cola de la aeronave. Y ahora, si escuchaste bien, fueron casi 524 personas las que iban en ese avión. Y según la publicación, tardó mucho tiempo para llegar al final. Entonces, nuestra primera teoría sería que el tipo que escribió esta publicación estaba un poco despistado y se le había olvidado que ese accidente había ocurrido. Gracias. Gracias. Y por eso aparecían muchas personas con números que vendrían siendo las edades. Y hasta ahí tendríamos resuelto el misterio, pero se nos olvida algo muy importante. Y ese que se nos olvida es que durante la transmisión aparecieron caras y la transmisión se seguía cortando continuamente. Pero como cada misterio de internet que te muestro, al parecer este no está resuelto y pasó a ser un creepypasta llamada a las víctimas del mañana. Algunas personas dicen que la triple N hizo esta transmisión en modo de homenaje a los fallecidos en ese accidente. Pero según los japoneses, ven raro este tipo de transmisiones, por lo que podríamos decir que no son tan habituales. Así que tú dime, ¿fue una predicción de lo que iba a pasar la mañana siguiente o fue un homenaje a las personas que fallecieron ese día? ¡Gracias!